Baila, baila mi rumbita, el de la rumba soy yo Rumbero, rumbero, ven a bailar, el de la rumba soy yo Ven y baila mi rumbita, el de la rumba soy yo Y como grita la raza y se alebrece en el estadio cuando se la vuelan los indios ¿Dónde andará aquel amor que yo quise tanto? ¿Dónde estará? Solo Dios sabe si estás vos Aquel amor, aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto, sin debo Puro compadre de Juárez Arriba Juárez, compa Camino al concierto que van a dar aquí vamos mi hija lluvia Mi hijo Va a tocar con la ¿Cómo se llama hijo? Con el grupo representativo de la UACJ Sí, con el grupo de la universidad UACJ Gracias a mis padres, aquí vamos compadre, pura chuleta del 7 No me vuelvo a enamorar de alguien como tú Ya no lo vuelvo a hacer Pura chuleta del 7, los bendiga Un minuto y 37 segundos más tarde Buenas tardes Miami, Puerto Rico Ay muchachita, cosa horrible ese hombre Chiste, chiste Ya casi a subir al escenario compadre, ya menos subir al escenario Pura chuleta del 7 Mija, mija Un chuletota aquí Saludote compadre De las redes sociales Chuleta del 7, eso hermano Es el papá, es el papá de mi hijo, él Ya casi a casi al escenario mis compadres Ahí está, a ver, a ver, nomás Pura chuleta del 7, mi hermano Es caldo, le echan agua Hasta que volví a ver este hombre 23 años que no te veía Mira, a mi hija te la alimentamos bien Mira, y como salió mi hijo Mira, mira nomás Nos bendiga compadre Una chuleta del 7 Saludos Hoy nomás compadre Vamos a todos Gracias Gracias, mi amor Gracias, mi amor ¿Vale quieres? Vamos a todos Una chuleta del 7 Dos, dos, tres Con solo verte una vez de más Yo te daré una vez de más Yo te daré una vez de más Yo sé que tienes toda la razón Y que la culpa es de más Y que la culpa es de más Y que la culpa es de más Perdido Olvidar tus besos Ni tu linda cara Ni tus caricias Que me acostumbraron a vivir contigo Y a dormir de ti Y a dormir de ti Y a dormir de ti ¡Aplausos! ¡Qué bárbaro más! ¡Pura chuleta del 7! Tan y yo se había quedado ese tono ¡Pura chuleta! ¡Otra! ¿Otra? 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 Sí 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 ¿Cómo ando? ¿Cuál? ¿Más de 10 kilómetros a pie? Es lo que no entiendo, lo que me lleva a irte a ver. Eres una niña que aún no cumples lo que existe. Este Dios jamás te olvidará. Comparte. Los años que tengo, me encantan tanto, tanto de ti. Yo vivo bien lejos, aunque te llevo dentro de mí. Si consigo nada, no importa, siento la vida. No te puedo, no dejar de amar. No te puedo, no dejar de amar. No te puedo yo dejar de amar. No me saludo, no me saludo. No me saludo, no me saludo. Me ha dado la felicidad. Para ir a tu casa debo hacer. ¿Cuánto? Más de diez kilómetros a pie. Eres lo que no entiendo, lo que me lleva a irte a ver. Eres una niña que aún no cumples el 26. Una chuleta, compa de arriba, la vamos a juntar. Una chuleta hasta el 7. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Échale, échale, señorita! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡El rito de las mujeres fregonas! ¡Los solteros! ¡Los solteros! ¡Dile, sabe, mi cariño! ¡Rásqueles, cariño! ¡Dile, cuéntame, mi compadre! Por un momento se me figuró que era el Menona ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, che, hermano! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Aplauso! ¡Que raro, mera, papá! ¡Aplausos! ¡Pura chuleta del 7! ¡Adiúgen! ¡Listo! ¡Vamos al escenario! ¡Ven! ¡Hace papo, papá! ¡Arriba! ¡No, la guaste frota! ¡Señorita! ¡Echale, carnal! ¡Ni vos que digan que no somos el rato! ¡Era nomás! ¡Pura chuleta del 7! ¡Alfredo Soto y compadres de Juárez! ¡Alfredo Soto y compadres de Juárez! ¡Sí, compadre! ¡Que en paz descanse, Alfredo! ¡Oh, no, no! ¡Ya anda! ¡Vamos, me saludo a mi compadre! ¡El grito de los caballeros! ¡Costorres! ¡Venga, Marte! ¡Ya sé! ¡Los guardos, ricas! ¡A ver! ¡El chiquito de los caballeros! ¡Eh, no! ¡No, hombre, no! ¡A ver! ¡En el despacho de ustedes! ¡El grito de la deza, Chico! ¡Ahora se yo, mi hija! ¡En el salvio y en el salvio! ¡A ver, saludos y agradecemos a todos los cuerpos de seguridad! ¡Al heroico cuerpo de telefónica! ¡Se aporta el cuerpo! ¡Gracias a la gente de la chica! ¡Ey, la nuestra! ¡¿Paraquilera! ¡Ey, la nuestra! ¡Bajan! ¡Bajan mis reyes! ¡Vamos! ¡Chile! ¡Chile mijo! ¡Woo! ¡Vámonos! ¡Y el grito fuerte de Juanitos, hombres! ¡Agua! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Echale, mijo, pura chuleta del 7, compa! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahora cambio! ¡Ahora van a agarrar el bajo! ¡Ahora van a agarrar el bajo! ¡Fue una chuleta del 7! ¡Yo los bendiga a todos! ¡Sí ¡Cambio! Acordeonista de mi compadre Alfredo Soto Sí Vamos y caballeros Recuerden que la tristeza Es dosiva para la salud Así que Todo el mundo vela Echale 3, 4, 4 Echale La vida Echale La noche Echale La noche Todo el mundo vela Uuuh 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 Cheque de gusto Yo lo sé Quito A mi me gusta Mi bien Me lo sé A mi me gusta La verdad La buena vida Echale 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 Viva la noche Viva Viva la vida Viva La noche Me hace feliz De nuevo Bárbaro Echale No viene más Soy muy alegre Así nací Echale 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 Soy pacifiel Soy tatuilero Yo soy nocturno De noche Vivo Por ser Y a mi me gusta Vivir de noche A mi me encanta La deuda A mi me gusta Vivir de noche Yo soy un hijo De la madrugada La, 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 la Cada Santo Sí ¿Y a mi me gusta? La, 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 la La, 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 la Y a mí me gusta vivir de noche, a mí me encanta la verdad, a mí me gusta vivir de noche, yo soy un hijo de la madrugada. Y a mí me gusta vivir de noche, yo soy un hijo de la madrugada, yo soy un hijo de la madrugada. Yo soy un hijo de la universidad autónoma de Ciudad Juárez y vamos a ver esta noche un ratito tocando para todos ustedes. Vamos con esto que dice así mi pacho, échale. ¡Suscríbete al canal! Que me rodea una armadura de acero, de misil, de penetrar. Todo lo que estás diciendo no lo puedo negar. En la cima no lo puedo negar, ya tú eras de herida. Y te lograste que te aseguras de ser tu maldad. Todo lo que estás diciendo no lo puedo negar, yo soy un hijo de la madrugada. Que me rodea una armadura de acero, yo soy un hijo de la madrugada. Que me rodea una armadura de acero, yo soy un hijo de la madrugada. Que me rodea una armadura de acero, yo soy un hijo de la madrugada. Que me rodea una armadura de acero, yo soy un hijo de la madrugada. Que me rodea una armadura de acero, yo soy un hijo de la madrugada. Y la verdad es que no estoy tan fuerte como lo pensaba Y mi voz se quiebra con el plato de miedo, positiva, sin nada Y si tú creas me quedaré por tu vida, mi mundo te acabará Será posible para mí existir sin tu amor, sin tu amor Ya he perdido en todos mis valores, no sufrir con tu amor Debo creer sin que no te haga por tu vida, mi mundo te acabará Debo creer sin que no te haga por tu vida, mi mundo te acabará ¡Eso! ¡Bienvenido de nosotros! ¡Arranco! ¡Ya va a agarrar el bajo ya! ¡Sí! ¡Fue chuleta compá! ¡Aduquen! ¡Adiós! 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 ¡Bienvenido de nosotros! ¡Señor! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Fu chuleta compá! ¡Adiós! 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 a ver qué tal, allá tenemos a ver compadre qué te parece, nos gustamos algo de rock échale oh my god hermano, cómo estás te vemos en el bajo sexto al chat 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 com al chat al chat al chat al chat al chat ¡Gracias! 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 ¡Arriba Juárez! ¡Hombre Dios! ¡Bendiga Juárez! ¡Arriba Juárez! ¡Ahí está! ¡Fuerte el aplauso! ¡Que se escuche bonito! ¡Amante y del área Oro, VIP y demás! A nombre del Gobierno Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua ¡Buenas noches! ¡Buenvenidos! ¡Las Oncias de la Poderosa! ¡Y su servidor Juan José Luna de la Zeta! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Sopla Dios! ¡Sopla! Grítale, grítale, grítale ¡Gracias! ¡Muchas gracias amigo Juan José de la Zeta! ¡Gustando los Morning Show La Zeta y La Poderosa en un escenario! Oye, yo creo que sí hay que agradecer al Gobierno Municipal por ese esfuerzo y obviamente a toda la gente bonita que escucha a las socias, que escucha a las... ¡Ahora no a mi compadre! ¡Salud para los compadres de Juárez! ¡Tudo a los compadres! ¡Eso carnal! ¡Pura chuleta en cierto hermano! ¡Buenas noches! 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 Puro compadre de Juárez Pura chuleta de 7 Compare